Soy un presidente, lo hago con dignidad, lo hago con dignidad. Tomé una decisión porque soy hombre de desacciones. Y no me arrepiento de lo que he hecho en mi vida porque siempre he trabajado con un esclavo. Soy nacionalista, soy patriota, soy demócrata. Siempre he ganado elecciones. No he sido un producto del dedazo electoral, ni del beneficio de un poder superior. Le debo al pueblo y con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Ese es mi propósito y ese es mi propósito. Por eso, amigas y amigos, es disfrutar nuestra campaña insadicionalmente. De verdad.